Intercambiando proyectos exitosos, Monterrey sabemos que no nada más depende de los pozos como nosotros aquí, depende de empresas, y pues bueno, vimos mucho el tema también del saneamiento, una buena experiencia, y bueno, nos traemos algunas cosas interesantes para implementar aquí en Aguascalientes. Realmente yo creo que todo se puede mejorar, sabemos que la decisión que se vaya a tomar la va a tomar el próximo alcalde con el cabino, pero bueno, tendremos que ver los mejores modelos, ya sea mixto, municipalizado, como sea, pero ahora sí que hay que ver todas las mejoras en el municipio. ¿Te quedas en el cargo? No lo sé todavía, pero bueno, hasta el último día que nos toca estar en el cargo, vamos a hacer todo el esfuerzo.